Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recuerda que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, y además de tener ahí el botoncito de me gusta, que ya lo estáis dando todos, tenéis el link al enlace a mi blog donde estamos desarrollando todo este Mario, en los que no tengáis el PDF, estamos desarrollando todo este Mario tan bonito de ecuaciones diferentes. Bueno, entonces nos dicen que resolvamos esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal no homogénea, donde la función f de x es igual a e elevado a x. Entonces estamos en el caso 2, que es el que estamos operando, que decíamos que la función f de x era igual a e elevado a x por un polinomio. Nosotros decíamos, en primer lugar, que podría ocurrir que la ecuación tuviese solución lambda igual a a. Entonces, en este caso, ¿la a cuánto vale? La a será 1. Entonces, comprobamos, en nuestra ecuación será lambda al cuadrado menos 2 lambda más 2 igual a 0. Tenemos dos opciones, resolverla, una solución válida, o la otra opción es comprobar si el 1 es solución, que es sencillito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo voy a hacer de las dos maneras para lo que veáis. Puedo comprobar que el 1 sea solución, porque en este caso, al ser una ecuación de segundo grado, es muy fácil resolverla. Esto nos da 1 menos 2, más 2, es decir, 1 distinto de 0. Luego, el 1 no es solución. Podríamos hacerlo así, es decir, comprobando si sea igual a 1, es solución. Lo veis, ¿no? Sustituyo aquí la lambda por 1, y si da 0, significa que sí sería solución. ¿Vale? Pero también podemos hacerlo resolviendo la ecuación de segundo grado. Lo que quiero decir es que, en este caso, como es una ecuación de segundo grado, yo seguramente resolvería la ecuación de segundo grado. Si es de tercer grado, podemos meterme en el fregado de Ruffini, pues a lo mejor no, o de cuarto grado. Sería cuestión de verlo. ¿Vale? Entonces, hacemos la lambda es igual a menos b, que es 2, más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, ¿vale? Partido entre 2. Y nos damos cuenta que ya no da solución 1, porque ya nos da una solución imaginaria. Bueno, no tendríamos por qué continuar, porque ya nos damos cuenta que la lambda igual a 1 no es solución, pero bueno, yo lo voy a hacer porque así trabajamos también las soluciones complejas, que es que, si no estamos acostumbrados a trabajar con números complejos, es complicado. Sería 2 partido entre 2, 1, ¿verdad? 1, ¿vale? Más la raíz cuadrada de 4, es 2 partido entre 2, 2 partido entre 2, que es 1, y el otro sería 2 partido entre 2, menos raíz de menos 4 partido entre 2, y como siempre debe dar su conjugado, sería menos 1, ¿vale? Luego, a igual a 1, lambda igual a 1, decimos que no es solución. Bien, pues ya tenemos, estamos en el caso 2.1, ¿vale? Estamos, f de x es un polinomio por elevado a un número, elevado a x, ¿vale? Y lambda igual a 1, ¿sí? Lambda igual a a, no es solución. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra solución particular? Y particular será igual a elevado a x por un polinomio del mismo grado, ¿sí? Que el que hay aquí. Pero claro, me podéis decir, no hay ningún polinomio. Mentira, sí lo hay. No lo vemos, pero sí lo hay. Pero nuestro ojo matemático sí lo ve, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo ese 1 de ahí. Luego, hay un polinomio de grado 0, ¿eh? Hay un polinomio que no tiene x, es decir, habría que poner a, ¿vale? Y esa sería nuestra solución. Sería elevado a x por a. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues igual que en el caso 1. Una vez que tenemos ya la solución particular, ya la conocemos, lo único que tenemos que calcular son estas constantes que hay ahí. Estos términos en mayúsculas que ponemos, mejor dicho, ¿vale? Entonces, una vez que calculamos a, ya tenemos la solución particular. ¿Cómo hacemos? Pues derivando. Y prima de p, pues es elevado a x por a también, ¿verdad? Y segunda de p, pues es elevado a x por a también, ¿vale? Y sustituimos aquí en la original. Y nos daría y segunda. La segunda derivada es elevado a x por a menos 2 por y prima, que es elevado a x por a, más 2 por y, que es elevado a x por a, igual a a elevado a x. Bien, entonces aquí tenemos, tenemos esto y esto se nos va, y tenemos que elevado a x por a es igual a elevado a x. Y ahora igualamos términos. Igualamos todo lo que tiene elevado a x. Aquí hay un 1, ¿verdad? Y aquí hay una a. Luego a, ¿cuánto tiene que ser? Pues a es igual a 1. Bueno, y una vez que tenemos ya calculado a, lo único que tenemos que hacer es poner la solución. La solución particular a esta ecuación diferencial será igual a elevado a x por 1. Elevado a x por 1, o lo que es lo mismo, elevado a x. ¿Bien entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, dos cosillas. ¿Veis cómo he derivado esto? ¿Entendéis esa derivada? Yo creo que sí, es elevado a x por un número. No es difícil. Y bueno, y esto, tenéis dos opciones. Vuelvo a repetir, o bien resolver, o bien probar si esta es solución. ¿Cuál es mejor? Por las dos. ¿Vale? No os puedo decir. Venga, pues me comentáis qué os parece este método. Y vamos a por el siguiente. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. ¡Gracias!